Muy bien chicos, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ya está, ya está asfixiado. Ah, creí que estaba ya bebiendo agua. No, no, ahí viene. A ver, a ver qué hace. Bien. Buen patrón. Buen. Me voy a quedar como Dios porque no están viendo a la paloma, ninguno de los tres. Mira, a Cro, a Cro, ya le he cogido un poquito bien. No me has quedado. Bueno, voy a dar al pliego. No me voy a dar al pliego. 500 metros de cañón ¡Va!